Oye, ¿qué haces? Nada, solo quería ver lo que me gustaba en los zapatos. ¿Y por qué no te compraste los que te me dicen? Ah, no viene en mi tana. Pero la gente habrá dicho si había. Bueno, me hablo bien y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Amiga, incluso no lo vamos a tomar agua. Gracias, chicas. Sí, amiga, pues no sé si estoy a verla. Yo tengo que cuidarme. Amiga, estoy muy triste. Julián está súper diferente. Solamente tenemos problemas. La verdad, no sé qué hacer con él. Él dice que vayamos a terapia. Pero es que no sé. No sé por qué no lo he hecho años de relacimiento. Y no lo podemos tirar a la oscura. Amiga, ¿me estás pasando tensión? Oye, amiga, dame un consejo. Dame un consejo. Tú eres mi amiga. Ah, sí. Ya, ya, ¿no? ¿Qué? He dicho que me sorprende. ¿Cómo así? ¿Por qué dices eso? Es verdad. Hola. ¿Aló? Amigo. Ay, señor. Science. Sí, un abrazo. Cuídate. Chao, chao, chao. Amiga, ¿todo está bien? Ese hombre está hablando muy fuerte. ¿Qué? Ah, no. Imagínate tú. Un amigo que solamente me llama para pedirme prestado. Yo quería que me haga un poco de dinero para que te salga ahora. Sí, estaba muy desesperado. No se lo escuchaste. Ah, no. Bueno, está bien. Bueno, por favor. Bueno. Yo tengo que irme. Recuerdo como no le di con que irme. Ya te le llaman a las mismas cosas. Dale. Yo le llego. Uy. Sí. Dale. Tranquila, yo. Yo pago. Bien. Yo pago tranquila. Let's do it. Oh. Oh. Eh. avera. Justat engineers. Deja. ¿Qué dijiste? No nada. Ay, amiga. Toma que estoy un poco cansada. Vamos, vamos, vamos. Ay si, amiga, esa tipa se cree la gran cosa. Sí, amiga, tienes toda la razón. Ok, yo tengo una duda, pues tengo como una curiosidad. Dime. Tú, ¿cómo haces con el vestido tan costoso, lujoso y extravagante que tenías ayer? Porque es demasiado caro. Pues mis ahorros y trabajo es lo menos que merezco. ¿En serio? ¿Te estás trabajando? Sí. No, de verdad, no me confío. ¿En mi casa? ¿O qué crees? ¿Que voy a durar ocho horas metida en una oficina y encima de eso ganando el sueldo mínimo? Ay, no, mi amor, yo no nací para eso. Pues, amiga, la verdad, que te felicito. Porque yo trabajo doce horas y todavía me falta muchísimo para poder pagar ese caro. La verdad, no sé cómo le haces. Mis respetos para ti. Además, está claro que necesito mudarme de este horrible barrio, de verdad. Y lo voy a hacer sin esfuerzo. Ah, sí, ¿cómo lo vas a hacer? No, nada, yo me tengo que ir. ¿Hablamos? ¿Qué pasó? ¿No tenías algo que hacer? Sí, lo que pasa es que... Bueno, mira, estuve pensando, mira la hora que es. A esta hora mi mamá se pone intensa y de verdad... Ay, de verdad no estoy de humor como para soportar peleas. Mejor vamos a tu casa, ¿sí? ¿Segura? Sí. Dale, está bien, vamos. Sí, vamos. ¿Qué otra hora? Sí, lyric. Algo con el video de mi mamá. ¿De verdad? Un merecido descanso. Lo único que quiero es ser rica, tener una vida así de lujos como mi amiga. Hola, señora Carmela. ¿Cómo está? ¿Hasta cuándo te voy a esperar con mi dinero? Quiero mi plata ya. Yo le prometo que le voy a reunir todo su dinero y se lo voy a entregar. Eres una mentirosa. Me dijiste que tu mamá ocupaba el dinero y es mentira. De verdad, le juro que le voy a dar todo su dinero. Tranquila. Ahora mismo voy a ir a tu casa y le voy a decir todo a tu madre. No, 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 por favor, no, no. Tiene que llegar a ese extremo. Por favor, no vaya a la casa de mi mamá, por favor. De verdad, yo le voy a dar su dinero en cuanto antes. Quiero mi dinero. Ya me vas a conocer. ¿Aló? ¿Aló? Amiga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? No, yo no. Volví a pelear con Julián. Y tarde ya no sé qué hacer. Siempre peleamos por todo y por nada. Y él insiste que vayamos a terapia. Yo no estoy bien. Yo creo que yo necesito es como aire, tranquilizarme y estar bien. ¿Me acompañas a tomar aire, amiga? Sí, 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 Clara. Vamos. Vamos. Amiga, ¿yo qué voy a hacer? Yo siempre lo quiero. Lo amo, le idolatro. Pero es que yo no puedo continuar así. Siempre peleamos por todo. Y él insiste que vayamos a terapia, pero yo no sé si eso vaya a ser lo mejor o no. Amiga. ¿Qué consejo me das? ¿Se oye tú hacer algo? Amiga, te estoy hablando. ¿Qué? ¿Qué consejo me das? ¿Qué hago? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿De mi relación? ¿Te estoy hablando? Ay, por Dios, no sé cómo sigas perdiendo el tiempo con el patán ese. Tienes una profesión, eres hermosa, tienes mucho dinero, tienes lujos, carros. Ay, ¿qué más puedes pedir? Por Dios. ¿Pero tú por qué dices eso si tú sabes que yo a él lo amo y él es un buen hombre? Solo son cosas que pasan en pareja. Y además tú eres mi amiga. ¿Tú por qué me aconsejas de esa forma? Mamá, mira, si no quieres tomar mis consejos, está bien. Sigue llorando como una magdalena y sufriendo por un bueno para nada. Pero no, no, sabes que yo creo que la culpa de todo esto es mía, porque él me ha dicho que vayamos a terapia y yo no le he hecho caso, pero está bien. Amiga, ¿tú por qué me ignoras de esa forma? Se supone que eres mi amiga, ¿por qué no me dices nada? Déjalo, es lo único que te puedo decir. Ay, no, yo no puedo creer esto. Ay, me tengo que ir. Mi papá me está reventando el teléfono. Amiga, pero te necesito porque te... Mérida, espérame. Mérida, espérame. Ay, me voy a olvidar. Ya llevo demasiado tiempo esperando ese dinero. Y... Su hija de verdad que... Si yo hubiese sabido que era para ella, no le hubiese dado... Ay, lo siento mucho. Mire, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo a esa niña no le enseñé a comportarse de esa manera. Déjeme llamarla. Va a tener que explicarme. Patín apagado, no suena. ¿Para dónde te iba? Ay, no miro no es así. Lo que pasa es que no he tenido dinero para depositarte. Mira, no quiero más excusas, por favor. Son siete meses que he esperado mi dinero. Quiero mi dinero ahora. Y, Mérida. Y quiero mi dinero. Y no me digas que no tienes porque te vi fotos y estabas de compra. Mérida. No avergüenzas. Esta no es la niña que yo eduqué. ¿Qué has hecho esto? ¿Por qué le has quedado mal a todas estas personas? Papá, las cosas no son así como parecen. ¿Ah, no? Pues, entonces, ¿cómo me puedes explicar esto? Dime. Papá, yo te voy a explicar de lo que pasa. Mi amiga Alejandra necesitaba un dinero. Sí, necesitaba un dinero prestado porque la verdad está pasando por un mal momento. Una situación económica, gracias a Dios. Ay, terrible. Pero creo que en una semana, en una semana ella va a pagar todo. Pero, ¿de qué estás hablando? Señor, mire, yo le puedo explicar. Su hija aquí es una mentirosa. Ah, una mala amiga, una egoísta, una irresponsable. Porque ella a mí también me debe dinero. Desde hace tiempo y no me lo paga. Yo te voy a pagar. ¿Pero de qué estás hablando? Si Alejandra gana muy bien, tiene un buen trabajo, ya tiene dinero. Sí, lo que pasa es que necesitaba algo emergente y por eso me dijo a mí. De verdad, yo quise hacerle su favor porque ella no es una buena amiga. De verdad, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Yo a usted no le debo ni un solo centavo. Lo único que he hecho es darle todo lo que yo tengo y de esa forma me paga. De verdad, es que no lo puedo ni siquiera creer. ¿Qué clase de amiga es la que yo tengo? Ay, amiga, vamos a tomarnos un té y aparte... No, no. Tú no eres mi amiga. Una amiga no le hace ese tipo de cosas a otra persona. Yo solo le confiaba a ti mis cosas y te aprovechabas de mí y de mis cosas. De lo que tenía te daba lo mejor. Te di mi confianza y lo mejor de mí. Te contaba mis problemas, mis cosas. Mientras que tú lo único que hacías era comerte celular y tomarte selfies. No, amiga, por favor, vamos a hablar, no. No, ¿sabes qué? Mira, quédate con eso y ya perdiste mi amistad. Que no quiero volver a saber nunca nada más de ti. Ya, esto es todo. ¡Miga! Lo tienes bien merecido. Perdiste a una gran amiga. Y no sé, no sé por qué te comportas de esa manera. Si tú también trabajas y ganas suficiente dinero. Con que te avergüenzas de nosotros, ¿eh? Lo siento mucho, Joselito. Pero voy a tener que proceder legalmente con lo de su hija. De verdad, lo siento. Papá, ¿tú no vas a permitir eso, bro? Lo tienes ganado. Permíteme esto. Mira, me voy a llevar este celular. Como un adelanto del pago que me debe. Y mañana vengo por mi dinero. Si no lo tienes, yo también voy a ir a la ley. ¿Ok? Por favor, Dios mío, me viste el celular. Me viste el celular. Vaya. Vaya. Que no me vaya. No creas que yo voy a apoyarte estas barbaridades que has hecho. ¿Sabes qué? A mi casa no vaya. Si tanto te avergüenzan nuestro estilo de vida. Vete. Vete por ahí. Y quizás cuando cambie, vuelvas. De lo contrario, no. No me puedes hacer esto. No me puedes dejar en la calle. No. No.